Brian Myers, Paponi Baby si es por mi yo me quedo Contigo toda la noche completa Pero a aquel que tu le tienes miedo Baby vamos a hacerlo hasta que amanezca Tu quieres mantenerlo en secreto Y a mi no me importa que todo el mundo lo sepa Tu sabes que desde que yo te caliento Yo soy el dueño en tu cuerpo Baby No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby Antes que te vayas baby dame un trocho Tu boca y tus ojos me tienen hecho un complot Si tu quieres paro el tiempo con mi hublo Dime que ahora dices tu reloj baby Ese culo llena un choliseo Matando la liga Desde los tiempos que Luyan Hacía los miseos Mi cadena Mi cadena brilla como el sol Mi cadena brilla como el sol Si tu quieres me la dejo pa darte y te bronceo Chingando tú y yo somos el dream team Siempre me pide más como Gualtín Tú y yo mezclamos Tú y yo mezclamos como fresa con whipped cream Como Luis Butón con la Supreme Sal del Whatsapp que tu novio no te pilla online Si te pregunta dile que hoy tu trabajo overtime La visa del siempre dando decline Y yo en la 6 contigo haciéndote el botar rain baby No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Ryan Myers En verdad estoy cansado pero antes de que te vayas Vamos pa'l segundo Dale vamos a amanecer juntos Te lo voy a enterrar bien profundo Yo te pongo a viajar el mundo Tú eres la única que yo se lo hundo Contigo yo no uso condones cuando me vengo La boca te la inundo Diablo chica En nueva tú te ves bien rica A ti te gusta cuando yo te abro las dos piernas Y te la mula crica Dale vete más ahorita Por dentro tú estás mojadita Yo quiero tenerte cerquita Mamando tú te ves bien bonita Vamos a hacerlo hasta que amanezca Mera baby tú eres una fresca A ti yo te voy a azotar como José Juan Barea Azotaba a Zuleika Hoy amanecemos en el bundle Mera baby ya tú estás grande Mami no te hagas si tú andas suelta desde los tiempos Mera Wisin y Yandel Ella no está con cualquier cabrón Ese panticito siempre huele a jabón Le gusta la movie como a mí mi pavón Baby ya te lo ha matado a ti No más sin condón Te y yo chingamos fumando creepy No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Un ratito más Baby Brian Myers Brian Myers La oscuridad Little Myers El que pegó el trap Bad Bunny Bad Bunny baby El conejo Díselo a Luyan Mambo Kings Yanka Javich El tiburón blanco Montana The producer Nales Mera baby No te vayas todavía Quédate aquí conmigo un ratito más Hear this music Everything for it Everything for it Por eso me look coso Por té Me ven con todo lo que tengo y también quieren verse así Subimos de 0 a 100 y de 100 pasamos los 1000 Tengo muchos enemigos nunca me puedo dormir Nunca me puedo dormir Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los berri y los aca Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, lo tuyo